Tráete la banda a las pedritas y las bucanas Que ando alegre y tengo ganas de la parranda y a comenzar Pa' mi no hay día que no sea fiesta, yo no me raco Porque sea amarte, el sabor relajo y pa' las morritas soy un galán Yo tengo estilo, me gusta tanto todo lo bueno Que pa' cuariar en ello no me aprendo Y tengo dólares pa' gastar Y las morritas no se me rancan Yo tengo verbos, soy un maestro Si quieres clases, no más me encuentres, te voy a dar Andale pues, nosotros somos sus compas, los de Sonora Y pues aquí estamos un poco apoyando a la plebada, a toda la raza que le gusta la música Estamos regalando este guitarrón perrón, mira, de la marca Epiphone de la compañía Gibson Este, lo vamos a regalar en un evento que vamos a tener próximamente el 9 de octubre Ahí en Bakersfield, California, en la movida Night Club, se llama el antro Para que vayan, porque cuando entren y paguen su boleto de entrada Vamos a darle otro boletito que va a ser un número de la suerte para Para esta, para que se ganen esta guitarra Va a ser una rifa, cuando estemos nosotros tocando, cantando corridos perrones Para toda la raza que le guste el desmadre De repente vamos a decir, que onda, este numerito es el ganador Para que se pongan truchas Y vayan compa, vayan, entren a la movida Night Club El 9 de octubre, sábado 9 de octubre En Bakersfield, California Y no se olviden, pues, sus compas, los de Sonora, Gibson y la movida Night Club Te regalan este guitarrón, pues Nosotros somos sus compas, los de Sonora Y no, no falten Ahí está